Este vídeo es un tutorial completo para que cualquier persona sepa cómo minar criptomonedas utilizando su ordenador y que por lo tanto sepa cómo transformar su ordenador en una máquina de generar ingresos pasivos. Este vídeo está estructurado para que cualquier persona lo entienda y para que cualquier persona sepa cómo hacerlo. Lo explicamos todo paso a paso para que lo único que tengas que hacer es copiar qué es lo que estamos haciendo. Minar criptomonedas con un ordenador te va a permitir generar ingresos gracias a un ordenador que no utilices o bien te va a permitir generar ingresos con tu ordenador mientras que no lo utilizas. Hace un mes grabé un vídeo en el cual enseñaba cómo Ramón, que es uno de mis mejores amigos y también es quien se ocupa de crear las miniaturas para este canal, estaba minando criptomonedas con ordenadores portátiles. Fui hasta Barcelona para que nos comentase cómo funcionaba y cuánto dinero estaba ganando y nos comentó que estaba ganando 7 euros al día de beneficio neto. Eso quiere decir que estaba ganando 7 euros al día después de haberle restado todos los gastos. A raíz de este vídeo he recibido cientos de mensajes de personas pidiendo que Ramón haga un vídeo en el cual explique paso a paso cómo cualquier persona puede hacer lo que él hace. Así que este es el vídeo. En este vídeo Ramón va a explicar el paso a paso y para que cualquier persona lo entienda cómo minar criptomonedas con cualquier ordenador. Este tutorial es tanto para personas que quieran comprar ordenadores para ponerlos a minar como para personas que quieran utilizar un ordenador que ya tienen y lo quieran poner a minar. Ramón lo que hace es comprar otros ordenadores porque realmente si estás minando criptomonedas con tu ordenador de uso diario, tu ordenador va a ir realmente lento y es por eso que simplemente vas a poder minar criptomonedas mientras que no estás utilizando el ordenador o bien pues puedes estar minando criptomonedas con un ordenador que no utilices en tu día a día. Es posible minar criptomonedas con cualquier ordenador, pero hay que tener un poco de sentido común. Si el ordenador que quieres utilizar para minar criptomonedas no funciona bien, pues obviamente no vas a poder minar criptomonedas con él. Si el ordenador te va muy lento, si el ordenador se apaga solo, si abres YouTube y se apaga el ordenador o se bloquea, pues obviamente si ese ordenador funciona muy mal, pues obviamente no vas a poder minar criptomonedas con él. Pero si es un ordenador normal que funciona de una forma normal, sí que lo vas a poder utilizar para minar criptomonedas. Puedes utilizar un ordenador caro o bien un ordenador barato. Normalmente los ordenadores caros tienen mejores componentes y por ello van a minar mejor y van a generar más dinero. Y normalmente los ordenadores baratos suelen tener componentes de peor calidad y por ello suelen minar menos criptomonedas. Pero realmente se pueden utilizar los dos. Lo bueno es que es bastante sencillo de poner a minar un ordenador con la estrategia de Ramón. Por lo tanto, simplemente puedes probar, ver lo que te genera y si te parece suficiente lo dejas. Y si te parece muy poco, pues simplemente lo quitas y ya está. Antes de dejaros con Ramón y que os explique el paso a paso, quiero avisaros de que este es un vídeo de YouTube de pago. Y para poder acceder al contenido vas a tener que darle un buen like a este vídeo. Así que si te parece un precio justo, simplemente deja un like y vamos con el vídeo. Buenas a todos y bienvenidos a este paso a paso sobre cómo minar con cualquier ordenador. Entonces, antes de nada, lo que quería recalcar es que minar, al fin y al cabo, es una inversión más. Requiere de tiempo, muchas veces si no tienes un equipo y quieres comprar, requiere de dinero. Siempre te va a recorrer un coste eléctrico. Entonces, todo lo que yo os cuente es para mi caso personal y en ningún caso es una recomendación. Lo que tenéis que hacer es, en base a la información que yo os dé, informaros y decir si en vuestro caso es rentable. Yo, por ejemplo, en mi caso, valoraba mucho que los productos que compraba para minar tuviesen una garantía. Entonces, en base a eso, estuve investigando y vi que para minar con tarjetas gráficas, si las quería comprar nuevas, tenía que comprarlas a un precio desorbitados, al menos es el caso en mi país. Entonces, lo que dije fue, pues mira, prefiero comprar portátiles que a lo mejor refrigeran un poco peor, pero que pueden mantener más o menos a temperaturas aceptables y sacarle prácticamente la misma rentabilidad que con gráficas. Dicho esto, empecemos. ¿Qué portátiles recomiendo para minar? Podéis minar con cualquier tipo de portátil. De hecho, se puede minar incluso con portátiles que no tengan una gráfica dedicada, es decir, solo con el procesador. ¿Qué ocurre? Minar con procesadores normalmente es muy poco rentable o incluso a veces puedes llegar a perder dinero porque te cuesta más la electricidad que lo que generas mirando con el procesador. En consecuencia, mi recomendación es que solo empecéis a minar si vuestro ordenador tiene una gráfica o en caso de que tenga un procesador que realmente sea muy rentable para minar. Hay muy pocos de esos, pero los hay. Dicho esto, ¿qué portátiles recomiendo yo? Principalmente portátiles que tengan una 3060 o una 3070. Por ejemplo, en mi caso, por lo que me estuve informando, son bastante buenas opciones. El Dell G15, el HP Omen 15 y, principalmente, el que yo me he comprado y el que tengo varias unidades, el Lenovo Legion 5, ya que este último es un portátil que tiene muy buena refrigeración, lo cual es algo muy importante y que tiene una relación calidad-precio bastante buena. Una vez tengáis seleccionado vuestro portátil, vamos a ver cómo eminar con ese portátil. El programa que vamos a usar para minar se llama NiceHash. Tenéis el enlace en la descripción. Para ser completamente transparente con vosotros, se trata de un enlace de afiliados y por cada persona que entre a minar con ese enlace, yo me voy a llevar una comisión. Es una forma que tenéis, que no os cuesta nada, ya que vais a ganar lo mismo, de apoyar el contenido que hacemos. Aún así, os tengo que decir que no os estoy recomendando este programa porque tenga el afiliado, sino que lo recomiendo porque es el que uso yo y es al que yo le he visto más ventajas. Es verdad que se gana un pelín menos, pero vais a ver por qué es más rentable. Al pagarte con Bitcoin, las transferencias son mucho más baratas. ¿Por qué digo esto? Las transferencias son mucho más baratas. Entonces, tanto NiceHash como las Mining Pools, de por sí, no te van a comprar una comisión por retirar. Los que te cobran la comisión son la red de Ethereum y la red de Bitcoin. Y resulta que por los problemas de escalabilidad que tiene a día de hoy Ethereum, las comisiones que te cobran por hacer transferencias son muy caras. Estamos hablando de, en un día bueno, unos 30 dólares por hacer una transferencia y en un día malo podemos hablar de más de 100 dólares por hacer una transferencia. Estas comisiones en Bitcoin comparadas con Ethereum son irrisorias. Probablemente estéis pagando menos de un dólar en la mayoría de vuestras transacciones con Bitcoin. Por eso es una gran ventaja también, ya que si estás minando Ethereum tendrás que pagar prácticamente todo tu profit a la hora de retirar en caso de que tengas pocos portátiles minando o en caso de que tengas un rig pequeño y no te va a salir prácticamente rentable. Dicho esto, ¿cómo podemos empezar a minar con NiceHash? Para empezar a minar lo primero que vamos a hacer va a ser crearnos una cuenta. Para ello vamos a ir aquí a Get Started, vamos a poner nuestro email, en mi caso voy a poner un mail en uso, vamos a poner una contraseña, vamos a poner nuestro país aquí y vamos a confirmar. Esto no hace falta que lo seleccionéis, es simplemente por si queréis recibir emails de NiceHash. Vamos a darle a Crear Cuenta y una vez hayamos hecho esto vamos a esperar a que nos llegue un email de verificación. Nos va a llegar un email como este, vamos a copiar este código, a ver que no sé si lo he copiado bien. Ahora vamos a engancharlo, vamos a verificar, luego simplemente vamos a volver a loguearnos con los datos que hemos introducido previamente y ya estaríamos dentro. Os va a salir esta ventana en la que simplemente os pide seleccionar los servicios que vais a usar, pero bueno, esto al fin y al cabo lo podéis dejar tal y como está. Le vamos a dar aquí a Start Using NiceHash y a partir de aquí ya podemos empezar a añadir ordenadores que van a minar a nuestra cuenta de NiceHash. Entonces en mi caso voy a añadir este mismo ordenador que estamos usando, pero en vuestro caso podríais añadir otro ordenador, es decir, la gracia de esto es que se pueden añadir varios ordenadores a una misma cuenta. Para añadir un ordenador vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos a Mining, vamos a ir a, esto lo podemos saltar, simplemente es una especie de tutorial, vamos a darle a Download Miner or Add ASIC y en mi caso que tenga una tarjeta gráfica NVIDIA voy a seleccionar esto, pero si tenéis AMD o Intel podéis seleccionar este de aquí. Voy a darle a Descargar, es importante que copiéis este código. Este código va a ser la dirección que va a usar el ordenador que pongáis a minar para saber a qué cuenta tiene que mandar ese dinero que mináis. Bueno, una vez descargado lo tenéis aquí o lo tenéis en vuestra carpeta de descargas o en la carpeta donde lo hayáis puesto y vamos a darle clic aquí para ejecutar el programa. Nos va a pedir dónde queremos instalarlo, todo esto lo podemos dejar tal y como está. Si queréis poder cambiar el idioma, yo lo voy a dejar en inglés porque me gusta tener mis programas en inglés. Y si tenéis 18 años, ya que esto es importante, tenéis que darle a esta casilla, ya que si no, no vais a poder empezar a minar. Si no tenéis 18 años, en teoría no deberíais poder usar este programa. Vamos a darle a Descargar e Instalar, aceptamos y ya estaría instalado. Entonces, como veis ya, justo al instalar se va a ejecutar directamente. Aquí vamos a tener que pegar la dirección que hemos copiado anteriormente. Si no la tenéis disponible, pues volvéis aquí al programa, se os abre esto, vamos a apartar un poco esto, y la copiáis. Y aquí borramos esto y la enganchamos, Control-V. Si no, también lo podéis hacer así, Control-Paste. ¿Vale? Ok, vamos a darle aquí. Aquí le podéis poner un nombre, que va a ser el nombre que se va a ver luego aquí en vuestro panel de control. Y en mi caso voy a ponerle, pues, voy a ponerle prueba. Esto es importante que lo seleccionéis, el Auto-Start. Básicamente esto lo que va a hacer es que en caso de que vuestro ordenador, por ejemplo, se quede sin batería por algún motivo, porque de repente se os va a la luz o cualquier cosa así, que cuando se reinicie Windows, que automáticamente vuelva a empezar el programa. Y esto lo que os permite es que si, por ejemplo, hay cualquier problema y no estáis en casa, que se reinicie automáticamente. Y vamos a darle a OK. Y como veis, en cuanto tengáis esta ventana aquí, ya estará mirando. De hecho, como veis, justo se acaba de actualizar aquí la página. Y veis que aquí pone prueba, que es el ordenador. Y esto aquí lo puedo controlar desde cualquier sitio. Puedo entrar en esta misma web, loguearme desde el móvil y verlo desde el móvil. Puedo incluso escármela, loguearme en la app y controlar todo esto desde el móvil. Y desde aquí puedo ver cuánta energía está consumiendo, qué velocidad está mirando, que nos lo pone aquí, 20 MHz. Ya que, como veis aquí, en este ordenador tengo una 2060, a diferencia de mis ordenadores que minan, que tienen una 3060. Podemos ver también la temperatura y podemos ver también la temperatura de función. Que esto es importante, que se mantenga siempre por debajo de los 80 grados. Incluso en torno a 80 ya empieza a ser relativamente malo. Yo diría siempre por debajo de 85 y, obviamente, cuanto más frío mejor. Si puede estar en 65, que es a lo que lo tengo yo, ya que lo tengo en una ventilación muy fría, más que mejor. Dicho esto, ya tendríamos nuestro ordenador minando. A partir de aquí, si queremos sacarle más rentabilidad, podemos hacer un proceso que se conoce como Overclock. Y un segundo proceso que se conoce como Undervolt. Estos procesos no los voy a enseñar en este vídeo, ya que requieren de cierta experiencia. Y no quiero responsabilizarme de cualquier problema que pueda tener vuestro ordenador. Es decir, son procesos que van a llevar la tarjeta gráfica de vuestro ordenador por encima de sus posibilidades. Yo los hago, pero ya os digo, no me sentiría cómodo enseñando cómo hacerlo en estos vídeos. Aún así, si queréis hacerlo, tenéis mil tutoriales en YouTube. Simplemente tenéis que buscar How to Overclock with MSI Afterburner. Lo tenéis aquí en pantalla. Dicho esto, yo ahora voy a pausar el dispositivo que tengo aquí minando. Pero eso sería todo. Con esto ya tenéis vuestro ordenador minando. Vamos a ver ahora cómo retirar ese dinero que hemos generado con NiceHash. Entonces, con finalidad de poder enseñar el proceso, me he logueado en una de mis cuentas de NiceHash. Ya que necesita una cuenta que hubiese ya generado balance y no podía usar la que acabamos de crear que está en cero. Para ello, lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir aquí, que es nuestra wallet de NiceHash y que nos va a indicar el balance que tengamos. Vamos a pulsar. Se nos va a abrir esta ventana y le vamos a dar a Withdraw. Entonces, nos pedirá de dónde queremos retirar ese dinero. En principio, por defecto, ya os saldrá aquí Bitcoin, pero si no, seleccionáis aquí BTC. Y os va a salir el balance que tenéis ahora mismo acumulado por el minado. Y luego tenéis que seleccionar la cartera. A mí ya me salen aquí dos carteras, ya que son dos carteras que he añadido previamente. Pero, si no sale ninguna, tenéis que darle aquí a Add New Withdrawal Access. Y aquí tenéis que pagar la dirección de Bitcoin a la que queréis retirar. Esto es muy importante que no os equivoquéis. Porque si escribís una dirección mal y el Bitcoin se envía a esa dirección, es imposible de recuperar. Es decir, que si no queréis perder vuestro dinero, es muy importante que retiréis a la cartera correcta. Entonces, para este ejemplo, voy a retirarlo a Coinbase, que seguramente será un servicio que usáis muchos. Así que he decidido coger Coinbase como ejemplo. Pero serviría cualquier plataforma a la que se pueda depositar Bitcoin. Entonces, en Coinbase nos iríamos en enviar recibir. Vamos a darle aquí a recibir. Entonces, nos está diciendo distintas opciones a la hora de retirar las monedas, pero a nosotros solo nos interesa esta del Bitcoin. Entonces, veis aquí que tenéis varias opciones. Si por defecto sale otra, se le tenéis que seleccionar aquí Bitcoin. Y vais a ver aquí que os sale la dirección. Esta dirección es muy importante que la copiéis bien. ¿Qué os recomiendo yo para aseguraros que está bien copiada? Lo que os recomiendo es, para empezar, pulsar este botoncito aquí. Y quedaros siempre con los primeros dígitos y los últimos de la dirección. Ya que si esos están bien, en general, el resto de la dirección estará bien. Entonces, la pegamos aquí. Y como veis aquí, nos pone 32DC. Y aquí nos pone XEHF. Aquí es 32DC XEHF. Realmente es difícil hacerlo mal. Pero hay que ir con mucho cuidado porque, como os digo, un error se paga caro. Ya que si no, se pierde para siempre si la copiamos mal. Dicho esto, ya tenemos aquí la dirección. Le podemos dar un nombre para guardar la dirección para futuras retiradas. Por ejemplo, aquí ponemos Coinbase. Y básicamente aquí le estamos diciendo eso mismo. Entiendo que si pongo mal esta dirección, se van a perder los fondos. Le damos a verificar. En mi caso, tengo el factor de doble de autentificación activado. Así que tengo que ir a mi móvil y poner el código del factor. 751614. Que es un código que va cambiando. Vosotros, si no lo tenéis activado, no os lo va a pedir. También me está pidiendo una verificación por mail. Voy a ir a mi mail. Y pegamos. Y aquí nos dice de introducir qué cantidad queremos retirar. Como veis aquí, la cantidad mínima es la que os he comentado. 0,0005. En nuestro caso, como tenemos más que eso, no habría ningún problema. De hecho, tenemos justo un pelín más que eso. Así que perfecto. Y le damos a Review Withdraw. Aquí básicamente nos va a revisar todos los datos. Veis que la fee no tiene nada que ver con Ethereum. Es decir, si retirásemos con Ethereum, la fee sería mucho más alta. Le damos a OK y le damos a Withdraw. Y ahora toca esperar a que se procese la transacción. Vamos a pausar el vídeo y lo retomo en cuanto se haya procesado. Bueno, ha pasado más o menos una hora desde que hemos hecho la transferencia de NiceHash a Coinbase. Y como podéis ver aquí, tenemos el balance de Bitcoin a cero, ya que hemos hecho la transferencia. Y si nos vamos a Coinbase, podemos ver que ya tenemos 20,49. De hecho, si nos vamos aquí en Bitcoin, vemos que aquí pone 0,00053342 BTC, que es básicamente lo que nos hemos transferido. Y aquí en billetera podemos ver la transferencia del 12 de enero. Eso sería todo. Para finalizar este vídeo, me gustaría daros un par de consejos a nivel de hardware. Es decir, a nivel del equipo que estéis usando, cómo colocarlo para optimizar la refrigeración y cómo conseguir tener una conexión estable. Entonces, a nivel de refrigeración, lo que os diría es que intentéis identificar por dónde entra el aire y por dónde sale el aire en vuestro ordenador. Todos los ordenadores van a tener puertos de entrada y puertos de salida de aire, que estarán cubiertos por rejillas y ventiladores. Entonces, es importante que los puertos de entrada tengan una entrada de aire frío. Es decir, que intenten estar lo más despejados posibles y que tengan la entrada de frío lo más despejada posible. Esto en general suele conseguirse metiendo el ordenador en posición vertical. Os voy a dejar aquí una imagen, pero básicamente poniendo el ordenador, así como estáis viendo en pantalla, en modo pirámide, por decirlo de una forma, lo que conseguimos es que los ventiladores de entrada, que en general están debajo del ordenador, queden despejados y los ventiladores de salida, que en general están por la parte de atrás o por los laterales, queden también muy despejados y de esta forma conseguimos que el ordenador refrigere mejor, ya que no tiene tantos impedimentos a la hora de hacer circular el aire. Yo en mi caso, por ejemplo, los tengo en este soporte que también veréis aquí en pantalla y además de ello, como ya empieza a calentarse el clima ya que se está acabando el invierno, tengo pedidos unos ventiladores que voy a poner en las entradas de aire de esta parte de aquí de abajo del ordenador, que van a servir para forzar aire extra dentro del ordenador y obtener así una aún mejor refrigeración. Es decir, hay mil formas de hacerlo, lo importante es que entre mucho aire muy frío dentro del ordenador y que el aire que salga caliente, intentar echarlo lo más lejos posible para que no vuelva a entrar ese aire caliente dentro del ordenador. Luego otra cosa que podéis intentar hacer, que no siempre es posible, es tener una conexión cableada a ese ordenador que vais a usar para laminar. Hay un tipo de cable que se llama Ethernet, que se puede conectar directamente a vuestro router Wi-Fi y se puede conectar directamente a vuestro ordenador. De esta forma, con una conexión cableada, la conexión será mucho más estable que por Wi-Fi directamente y lo que vais a conseguir es que no tengáis normalmente caídas a nivel de conexión y en consecuencia que vuestro ordenador nunca pare de minar, ya que si se cae la conexión a internet también va a parar de minar vuestro ordenador. Y eso sería todo. Para concluir este vídeo me gustaría decir que todo el tema del gasto energético lo tratamos en el primer vídeo. Por lo tanto, si es un tema que te interesa, puedes dejar en la descripción de este vídeo el link al primer vídeo donde tratamos cuánto dinero se gasta exactamente en electricidad al estar minando con estos ordenadores. Soy Adrian Saenz y nos vemos en el siguiente vídeo.